A Gerardo Aguíñiga, que es un empresario local, pero también de Fermín García en Tijuana, que es una persona que tiene creditado su trabajo en la comunidad, en donde tiene una gran presencia entre las zonas más desprotegidas de Tijuana, ayudando a personas que por muchos años han estado ahí recibiendo la ayuda de su comunidad y de Fermín y la gente que colabora con él. Su liderazgo en ese terreno es más que patente. Por eso llama la atención, primero, que el Tribunal Electoral esté a las órdenes vergonzosas de Jaime Bonilla y de los intereses que él representa, porque si bien es cierto han hecho alarde de encuestas falsas de todas luces para usarlas como instrumento de propaganda, por otro lado les preocupa gente como Fermín y como un servidor, porque somos los que estamos verdaderamente conectados con la comunidad y la comunidad debe tener su libre ejercicio del voto. En el caso de Baja California hemos crecido grandemente, de una manera muy importante, en todos los rincones del Estado porque hemos acreditado la experiencia y las ganas de hacer las cosas bien. El 70% de los candidatos ciudadanos se identifican claramente como Fermín y todos, con los anhelos de libertad y democracia de los bajacalifornianos, sobre todo de gente que quiera y venga a hacer las cosas bien. Fermín García ha acreditado todo eso, es una persona que tiene derechos plenos, es un ciudadano como todos ustedes y como nosotros que lo están señalando de una manera, yo creo que ventajosa, convenenciera, porque algo ven en esta candidatura. Por un lado, todos los mexicanos tenemos los plenos derechos, entregocemos de la libertad, ese es un derecho humano básico en donde todo el mundo que paga impuestos, y Fermín así lo hace, se dedica a algo legítimo que así lo hace, es una persona que dio un paso al frente y le merece el aplauso de todos y el reconocimiento de todos los bajacalifornianos, especialmente de Tijuana. Hemos visto una actitud muy parcial de los órganos, sobre todo del Tribunal Electoral, en donde han desconocido temas como los casos de gasto anticipado de campaña de varios candidatos que ellos han tenido en Morena y que han hecho procesos internos dudosos, que han generado gran desconfianza de todo el mundo, haciendo una manipulación para poder cambiar a destiempo y sin motivo o razón alguno los tiempos de la gubernatura, desentendiéndose de lo que es la presidencia municipal y los diputados, en donde ellos pretenden dejar de seis años una y de dos años las otras, atentando contra la tranquilidad política y electoral de todo el Estado. Todo esto por la gran ambición desmedida de un personaje que verdaderamente no tiene nada que ver con un partido que se dice ser liderado por el presidente López Obrador en términos de honestidad y de democracia y de atender a los mejores reclamos de la sociedad. Yo estoy aquí primero diciendo que claro que el partido, ya estoy enterrado, van a impugnar el asunto y que estamos más fortalecidos que nunca para demostrar que la candidatura de Fermín García es lo que la gente necesita. Gente buena, gente con buenas intenciones, con trayectoria social totalmente acreditada y que esto no es más que una señal del gran avance que hemos tenido en la campaña, porque ¿quién les preocupa? ¿Quién más les preocupa? Fermín García, un candidato verdaderamente ciudadano y que tiene, desde mi punto de vista, todos los derechos a salvo. Entonces estamos ahora sí que indignados, pero ahora sí que, ahora sí con más ganas le vamos a entrar al resto de la campaña, vamos a apelar a que todo mundo defienda los derechos humanos de todo el mundo y sobre todo los derechos políticos de todos y cada uno de los bajacalifornianos, ejemplificados en uno solo, el de Fermín García.